¡Suscríbete al canal! Otra cosa que les quería decir es que si bien no voy a recomendar necesariamente obras oscurísimas, grandes descubrimientos, cosas que yo les voy a mostrar al mundo, va a haber obras bastante conocidas, de hecho esta obra que vamos a ver hoy en Argentina es bastante conocida, tampoco voy a decirles, no sé, lean Hamlet, o que Hamlet va a tener que ver un poco con este libro, o lean Moby Dick, digamos. La idea es no caer en la obviedad, no cantar una que sepamos todos, sino cantar una que sepan algunos. Además, para la gente que no es de Argentina, este libro por ahí no es tan conocido. Dicho esto, empezamos con la primera de las recomendaciones. Últimos días de la víctima, de José Pablo Feynman. Muchos acá en Argentina quizá lo conocen como divulgador de filosofía. A mí me interesa la verdad más su faceta como novelista o algunas de sus novelas. Esta particularmente es muy buena, más de uno le sonará por la adaptación cinematográfica que hizo Aristarain hace ya bastantes años y protagonizada por Federico Lupi. Y la película también es muy recomendable y está completa en YouTube, así que les voy a dejar acá el link. Este libro es un policial que tiene como contexto la última dictadura militar. Les leo la contratapa simplemente un poco. Dice Mendizábal, un profesional del crimen metódico implacable, recibe una orden. Debe cometer un asesinato. La víctima se llama Rodolfo Culpe. Tiene entre 30 y 35 años. Vive en el barrio de Belgrano y debe ser eliminado. Eso es todo. Al menos todo cuanto se le informa a Mendizábal. Esa misma noche, oculto entre las sombras, Mendizábal espera a Culpe durante varias horas hasta que finalmente lo ve llegar. Pero no lo mata. Insidiosa y tenaz surgen en la necesidad de averiguar mayores datos sobre su víctima. ¿Quién es? ¿Por qué hay que matarlo? ¿Qué personas y qué ambiente frecuenta? A partir de este hecho la historia transita por carriles, bla, 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 esas cosas lindas que se dicen en la contratapa para vender el libro. Pero lo cierto es que trata sobre un asesino, este Mendizábal, que tiene una especie de complejo de Hamlet o patología de Hamlet, que es la indecisión. Por algún motivo él, que es un asesino implacable, por supuesto un profesional, siente que debe saber más sobre ese hombre que es su víctima. Y bueno, por supuesto no voy a decir más nada porque la idea es que los lean. El libro se lee muy fácil y esto lo digo de manera positiva porque a veces se usa peyorativamente. Pero Feynman tiene una prosa precisa que no se pierde en divagues ni en adornos inútiles. Una prosa muy de policial, por supuesto, que va al grano, que es justamente como una ráfaga de balazos. Así que bueno, este es el primer recomendado y nos vemos la próxima. Recuerden suscribirse si no lo hicieron, dar like, compartir y todo eso. Mi nombre es Alejandro y esto es El Sur, Taller Literario. Hasta la próxima.